Bueno, les tenemos una sorpresa, la verdad, Shakira, ¿cómo estás? ¡Hey! Muy bien, muy bien. La entrevista completa, nuestra conversación, la van a poder ver en punto, también en las plataformas de NMAS, en emas.com.mx, en VIX. ¿No se la piensan más tan buenas, no? Yo espero que sí. En eso estamos. Un besito.